Como estamos dentro del stand de la Generalitat, a lo cual le agradecemos, porque la verdad que el coste para Massa Magreí es mínimo, la de hacer los folletos y demás, y poco más. Vamos a promocionar un poco la ruta, también viene con nosotros el concejal del área que lleva el camino del Santo Grial, que es de Massa Magreí, que pertenece a la asociación, y vamos un poco a fomentar, estamos viendo que desde la Agencia Valenciana de Turismo se está haciendo mucho hincapié en las diferentes rutas, la ruta de los Borja, la ruta de la Seda, y en concreto ahora se está promocionando mucho la ruta del Grial, y vamos a promocionar un poco Massa Magreí. Me comentaba que la Concejalía de Turismos de reciente creación lleva muy poco tiempo en el Ayuntamiento de Massa Magreí, ¿cuáles son los planes que han puesto en marcha para potenciar las visitas turísticas de la localidad? Pues lo primero que se ha hecho, que se declaró el año pasado por pleno, por unanimidad por supuesto, era declarar a Massa Magreí municipio turístico, que claro no estaba declarado municipio turístico, estamos ya con todos los trámites y demás, y sí que estamos complementando, por ejemplo, hace navidades vino una excursión de Madrid que venía a visitar el Museo de Casta y Encastes, y lo que nos ponemos en contacto con ese museo era para aumentar esa visita, entonces excursiones y demás sí que se están poniendo en contacto, tuvimos también, fuimos a unas jornadas de turismo en Valencia, y tuvimos contacto con varios turoperadores y demás para empezar a organizar rutas también guiadas. Lo que entiendo es que ustedes ahora se están empapando y están aprendiendo de las localidades que sí que tienen una larga tradición en Fitur, ¿no? Correcto, sobre todo es eso, empezar a coger experiencia y también ya empezar a promocionar un poquito lo nuestro. ¿Y se nota? ¿Se nota el trabajo que están realizando? ¿Se nota la presencia en Fitur del año pasado? ¿Se ha notado en cuanto al aumento de visitas turísticas? Yo creo que sí, hay mucha gente que está viniendo a Massa Magreí, lo que te decía, por ejemplo, una excursión de turistas de Madrid, que venían a visitar el museo, poquito a poquito es darse a conocer, está claro que Massa Magreí era un pueblo más, que el que lo conocía eran los alrededores y poco más, y que tenemos muchas cosas por enseñar. ¿Se puede beneficiar Massa Magreí de las grandes localidades turísticas que tiene cerca, como Valencia, obviamente, Sagunto, la Pobla de Farnals, el Puig? ¿Se puede beneficiar Massa Magreí? Sí, yo creo que se puede complementar perfectamente. Alguien que venga a Valencia o que venga a la Pobla de Farnals, por ejemplo, que tiene, nosotros solo tenemos un espacio de playa, pero la Pobla de Farnals sí que la tiene más organizada, con más servicios y demás. Alguien que venga a estas playas, por ejemplo, en temporada estival, luego puede perfectamente acercarse a Massa Magreí porque justamente en verano es cuando tenemos todos los fines de semana, por ejemplo, eventos de toros, de bous al carrer, que somos uno de los referentes en la comunidad valenciana, entonces sí que se puede beneficiar en ese sentido. Me imagino que las fiestas patronales también se estarán vendiendo como reclamo turístico, ¿no? Sí, muy buena acogida. Las fiestas son en... La verdad es que Massa Magreí estamos en fiestas prácticamente todo el año. Todo el verano, ¿no? Este fin de semana tenemos los actos de Santa Antoni con las tradicionales calderas, la bendición de animales, luego en fallas, en marzo tenemos las fallas, en abril tenemos las cofradías y las procesiones de Semana Santa, en julio las fiestas fundacionales, en septiembre, octubre, que son las fiestas locales, entonces la verdad que el que quiera también puede aprovechar eso, o como no también el turismo deportivo que también se está poniendo muy de moda, Massa Magreí somos uno de los referentes en ese sentido, con la 15K. Hablaba usted de las calderas que se van a celebrar ahora dentro de nada, la gastronomía sabe usted que es un exponente muy importante dentro de lo que es la promoción turística, ¿qué se puede degustar, aparte de la paella valenciana, que me imagino que Massa Magreí también se hará muy bien, ¿qué se puede degustar típico en Massa Magreí? Pues lo que estás diciendo tú, la paella sobre todo, hay muy buenos cocineros, también cocina de autor, uno de los restaurantes de Massa Magreí hace poquito ganó un premio, creo que fue en Boca Irén, tenemos también las calderas y sobre todo el dulce típico que hacen todos los hornos, desde pastelitos de boniato, coca, coca en llandas, sachí, de todo. Bueno, se nos está haciendo la boca o arrepasando todos los platos típicos de Massa Magreí. Paco Gómez, concejal de Turismo de Massa Magreí, muchísimas gracias y que vaya bien en Fitur. Gracias a vosotros. Gracias.